Tienes tantas virtudes, tienes tantos defectos Tienes algo que llama a mi sentimiento Y hoy estoy cansado de seguir ocultando En decir que te amo, me estás idiotizando No de tus errores Es que tienes mil amores Y estoy comprobando virtud y defecto Y me viene ganando todo el sentimiento Yo no sé, si seguir de amar no me hace bien Porque tú tienes tantas virtudes Es igual, si me voy a ver no es igual Para ti Tienes tantas virtudes, tienes tantos defectos No digo ser perfecto, pero te soy honesto Y estoy comprobando virtud y defecto Y me viene ganando todo el sentimiento Yo no sé, si seguir de amar no me hace bien Es mejor, y si no te vuelvo a ver Pero antes de irme tienes que saber Que no será fácil desprenderme de ti Y estoy comprobando virtud y defecto Y me viene ganando todo el sentimiento Y me viene ganando todo el sentimiento Y yo no sé, si seguirte amando me hace bien Es mejor, si no te vuelvo a ver Pero antes de irme tienes que saber Que no será fácil desprenderme de ti Y ni en textederme ¿Verdad? Gracias por ver el video.